Muy buenos días parceros y parceras, yo soy Cristian Castro y el día de hoy pues venimos con un nuevo video de Clash Royale Bueno muchachos como les prometí iba a aprender a jugar lo mejor, ya creo tener una mejor estrategia, al menos pues no me ha ido mal Ya tengo muchas más cartas, tengo cartas épicas, tengo la especie, o sea tampoco es que tenga las mejores, pero ya tengo mejores cartas que cuando comencé Ya soy nivel 6, estoy en la arena 6, no he podido pasar de la arena 6, estoy desde hace rato en 5-6, 5-6, 5-6, porque me bajan, o sea no duró mucho tampoco Bueno, pues voy a abrir estos cofres que tengo acá, yo sé que no son una gran cosa tampoco, no importa, vamos a ver si de pronto me dan alguna sorpresa al día de hoy Porque me lo han dado, no en grabación, pero me han dado buenas cartas estos cofres gratis a veces A ver, 52 de oro, bien, 2 gemas, bien, no la utilizo, no la utilizo Vamos a ver que más hay aquí, 62, bueno, ah cañón, no la utilizo Mortero, 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 el mortero me parece como tan ineficiente, ese hijo de madre O sea, la primera vez que lo ensayé, que lo ensayé varias partidas, todas me las ganaron, todas Bueno, vamos a abrir un cofre de coronas que también hay aquí 64, listo, un basquetera, no la utilizo casi Esqueletos tampoco, mini peca Más bien, pocón, pocón Bárbaros, bien Bueno Vamos a jugarnos una partidita Les muestro más o menos como va mi estrategia ahora Como manejo las cartas que tengo Bueno, vamos a jugar contra Oriel Del equipo Chaplau, quieto Bueno, a ver Lo hacemos con esto Listo Lo hacemos con esto Y esperamos un momentito Vamos, 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 vamos Epa Uy, no, que hice, mal jugado Bueno, ese sí fue un error completo Uf, pero del todo No, 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 no Tírale estos esqueletos al mago Listo Tan, 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 tan Vamos, vamos Esperamos un momentico No creo que me vaya A ganar esta partida Pero vamos a ver Pum Listo Dale, dale, dale No sé por qué me gusta tanto esta Esta choza de duendes Me gusta mucho, mucho, mucho La verdad Este marica ya Listo Primer torre abajo Bueno, no a Sara No a Sara No a Sara Vamos para adelante Vamos para adelante Epa Vamos Pero es que por qué no me Tengo que esperar un momentico Para las combinaciones que quiero No estoy jugando bien No sé qué me pasa Hace, hace, que Un momento Antes de comenzar a, a, a grabar Estaba jugando súper bien Y en ese momento ya Me enchoche Me, me aguebé No sé qué me pasó Estoy jugando súper mal Súper, súper mal Bueno, vamos, 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 vamos Vamos, un arranconcito Vamos No, vamos, vamos Júgalo bien, júgalo bien Vamos, vamos Vamos por esa torre Ay, no puede ser Tiré ese muy mal tiempo Ah, fue puta No, lo tiré muy mal tiempo Definitivamente es Peor No puedo estar jugando Pero no sé qué pasó O sea, estaba jugando Súper, súper, súper Súper bien Hace Nada Hace un momentico No, qué partida tan mala O sea, bueno Bueno, ni tan mala Para lo mal que jugué Porque nada más Me tumbaron una torre Pero bueno No a Sara Listo No a Sara No a Sara Si ven lo que les decía O sea Llego A la arena 6 Inmediatamente Llego A 1800 copas Empieza a salirme Gente que me gana Y 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 a veces me salen tantos Que pues con tan buenas cartas Que hasta vuelven Y me bajan A la arena 5 Entonces hace rato Estoy pegado Entre la arena 5 Y la arena 6 Bueno A ver Eh Me faltan 30 coronas Para abrir un cofre Del clan De pronto ahí Tengo más Más posibilidades Bueno Vamos a ver Vamos a ver Si somos capaces De reunir Por lo menos Las 30 coronas Para Uy Pero es que Me voy a demorar Mucho Bueno Entre este Y el siguiente Video Voy a mirar A ver Si me puedo Si puedo Destapar El cofre El cofre Del clan Yo creo que También me va a tocar Cambiar de estrategia Porque No es que La estemos Haciendo Muy bien Que digamos Tampoco Uy Por Dios Por Dios Vamos 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 por él Vamos por él Vamos por él No dejen No No, 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 no Bueno Sigamos Bueno Vamos a comenzar Con La bruja Vamos a poner Una choza De duendes Vamos a esperar Vamos a ver Que pasa Vamos, vamos, vamos Vamos No me vas Vamos a hacer La misma vuelta Listo, listo Vamos, vamos Vamos Eso Que caiga lejos La bomba A ver A ver Que hago Que hago yo Vamos, vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pero Ah, mentiras Muy mal jugado Marica Muy mal jugado Le debería haber aguantado Un momentico Bueno Igual Por ahí Nos metimos Ya Si ya No Vamos a llegar Tan rápido A mi torre Vamos, vamos Vamos, vamos Eso Adiós Listo Bueno Vamos a cambiar Iba a tirar El esqueleto gigante Pero mejor no Vamos, vamos Vamos, vamos Epa Déjame entrar Déjame entrar Dale al esqueleto Epa Dale al esqueleto Dale al esqueleto Bebé Dale al esqueleto Dale, dale, dale Que yo me voy metiendo Por aquí por un ladito Dale pares bolas Al resto de los que van entrando Solo al esqueleto Bien, 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 bien Muere, 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 muere Eso Eso Eh Por Dios Que me La emoción Que me da Ganara en estas alturas Por Dios Bueno Otras Tres coronas más, bueno yo creo que en este Esto está muy duro No creo que en este video Vaya a Hacer Lo de Abrir El cofre del clan Definitivamente no creo que en este sea De pronto en el que sigue Porque O sea es que me están dando muy duro Me están dando muy muy duro Y yo considero que tengo una buena estrategia O sea no me muevo tampoco tan mal Bueno, bueno, bueno Va la bruja Vamos a ver si podemos traer un esqueleto gigante aquí Vamos, vamos Epa Y vamos por todos dos, listo Listo No me asara, no me asara, no me asara No me asara Ahí con tu ejercitico de esqueletos Dale vamos para adentro También con nuestro ejercito de esqueletos Vamos Vamos, vamos, vamos Torre abajo, torre abajo, torre abajo Si Bien No nos vamos a meter de lleno Aguantemos aquí atrás un ratito Epa, epa Aguantemos acá atrás un ratito Dejemos lo que llegue Vamos, vamos Un poquito más de elixir Ahí fue Si señor Si señor Si señor Y No, bueno No nos da para acompañarlos con el esqueleto Pero Si nos da para Ah, meterle a la bruja No, no, no El esqueleto, el esqueleto Vamos, vamos, vamos Bueno, con eso si no conté Pero Que no me lo maten Que no me lo maten Ah, no puede ser Bueno, no a Sara No a Sara Un minuto Menos de un minuto Para que termine esta vaina Vamos a hacer un ataque Desde aquí atrás Vamos a ver si podemos hacer Como una especie de trencito Desde por aquí atrás Vamos, vamos Vamos a hacer un trencito No, no Si, 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 si Claro, como que no Vamos para adelante Vamos para adelante No, vamos a hacer un trencito Vamos a hacer un tren Eh, bueno Bueno, a ver yo Cuantas coronas me quedan faltando Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Cuatro más Tengo 44 O bueno, vamos a dejarlo para el próximo video Vamos a dejarlo hasta aquí Y bueno, pues ya para mi próximo video Ya me imagino que tendré Tendré las coronas suficientes Para abrir aquí el cofre del clan Y listo Bueno, esto ha sido todo Que tengan unos muy buenos días Parceros y parceras